¡Escopio, Bolí, la mejor de la brigada! Ah, sí. ¡Nada, Laurita, que estamos organizando! Está bien, después, después. Me llamó Gaby, señor. Sandra la tiene amenazada en mi casa. Tenemos que hacer algo con esa mina, señor. Por supuesto, andá para allá, Marisa, acompañar y avisar al mudo, vamos. ¡Qué boconazo sos, Aguirre! No tenés incontinencia verbal, no te aguantas, tenés que hablar. ¿Cómo me va a decir boconazo, señor? Conseguí el Tano para que me haga los descuentos en los sándwiches de miga, en los bocaditos salados y dulces. Y usted me dice, boconazo, ¡no lo puedo creer de vos, papá! ¿Se suspendió el casamiento? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podemos no hablar de ese tema? Quiero poner todas las fichas para agarrar a este hijo de puta ahora. Bueno. ¿Sabés qué, Patricia? Ya estoy cansado de todo esto, ¿me entendés? Mi vida es una mierda, loco. Mi vida es una mierda, quiero que se corte todo esto, no quiero más. Quiero vivir tranquilo, quiero vivir bien, quiero estar cómodo, quiero estar contento, no puedo. Sí, yo tampoco. ¿Viste que Franco me llamó por su cumpleaños? El domingo, su cumpleaños. Sí, el domingo. Bueno, ¿por qué no me usan de señuelo? ¿Por qué no te das un poco de la mierda? ¿Por qué me dices así? Porque tengo toda la brigada cuidándote a vos 24 horas al día y vos te querés poner señuelo. Pero yo soy lo único que él quiere, es la única forma de atraerlo. Patricia, no hay ninguna manera en la que vos hagas nada para atraer a Franco, te vas a quedar en el molde. Voy a usar otros caminos, hay otras cosas para hacer, lo voy a agarrar al hijo de puta este al policía que contrató. A Rufina, sí, es un hijo de puta ese. A ver si me entendés. Yo lo voy a agarrar a Franco, y a vos no te va a pasar absolutamente nada. ¡Gavi! 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 ¡Gavita! ¡Gavita! ¿Gavita? ¿Qué pasó, Gavi? ¿Qué pasó, Gavi? ¿Qué pasó? No, estuvo basándola acá. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Gai! ¡Me pudo la cabeza! Quédate tranquila, quédate tranquila. Quédate tranquila. ¿Qué pasó? Vi la busqué a mi bebé, pero yo no estaba. No le dije dónde estaba. No le dejé que no estaba a mi bebé. No, no. Bueno, quédate quieta, Gavi. Quédate quieta, quédate quieta. Escúchame, este... Se llevó mi arma, es capaz de cualquier cosa, me parece que se va a mandar... Bueno. Me parece que se va a mandar a Gutiérrez, porque yo le dije que estaba en la Gutiérrez. Te podés quedar quieta, vos no vas a hacer nada. Vamos a mandar un par de efectivos nosotros, Marisa, encárgate vos. Por favor, te lo pido, no te quédate. No te tocades, no te tocades, no te tocades, no te tocades. Sí, necesitamos 84 efectivos en la Gutiérrez. Señor, esta va a ser una fiesta histórica, muy linda, una fiesta llena... Va a ser, y va a estar inscrita en la historia de la pavada más grande que se... ¿Por qué se le ocurre comprar bonetes? ¿Qué es una fiesta infantil? Perdón, señor. ¿Por qué tiene mala onda? A ver, ¿por qué tiene mala onda? Espera, ¿solucionó el tema de la cantina? Sí, señor. Ah, sí. ¿Qué precio consiguió al final? 12 pesos. Usted es un nabo. Al final consiguió cero, descuento. Ay, jefe, afloje un poco. Por lo menos hizo algo. Gracias, rubia. No, por favor. Esta noche te voy a invitar a una pieza. Ay, me encantaría. La doctora no va a ir, por razones obvias y me parece que no se debería enterar también. Tampoco se entere Marito, porque se entera Marito que es un boconazo el trono, se entera todo el mundo. Y bueno, ¿y entonces tratemos de esquivar? No, es un guabanero y se tiene que enterar, tiene que... Pero no lo invitamos y ya está, acaso, cerrado, terminado, cerrado, sellado, todo está. ¿Y yo lo voy? ¿Y qué es una fiesta? ¿Sabes qué? Yo tengo miles de fiestas. Tengo el puto hogar. Ay, no. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, no? Eh, nada, aquí estamos organizando una fiesta de 099 y a Marito no... ¿No lo invitaron? No, exacto. Pero eso no puede ser así, viejo, es un compañero de laburo, ¿qué les pasa? A Patricia se le explica por qué no puede ir y punto, además me parece que no estamos para peticholas ni nada de eso. Es que no lo puede. Pero qué tipo, conmigo no cuenten, te lo digo, espera, yo no voy a quedar acá si tú no aguantas a Patricia. ¿Qué te invitó? ¿Qué te invitó? A ver, mejor. ¿Qué escapana este muchacho, che? No, no, es que, ahora, sin él, ¿qué hacemos? ¿No tenemos despedida? Ah, perdón. Claro. Él es el otro soltero. Claro. Mami. Sandra, ¿qué haces acá? Te están buscando. Por favor, querida, tenés que entregarte. No te das cuenta, no te das cuenta que así es peor. No podés escaparte. No, mami, me quitaron a mi hijo. ¿Cómo creen que me quede tranquila? No puedo. No, no te lo quitaron, está internada. No, yo fui a la Gutiérrez y no sé, estaba llena de policía, pero yo pregunté, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé, no sé. ¿Dónde está? Mami, por favor, dime dónde está. Me lo quieren quitar. No, nadie te va a quitar nada, nadie te va a quitar nada. Pero vos estás en una situación muy grave, mi amor. Si no te entregas, no lo vas a volver a ver. No, no entendí. Mami, mira cómo están. ¿Por qué podés andar así por la calle? Estás mal. No, no, no estoy mal. Yo quiero ver a mi hijo. ¿Dónde está? No sé, no sé. Te lo puedo hacer, no sé. Me metí como todo. Decime dónde está. Quiero estar con mi hijo. Decime dónde está porque te voy a matar. No me importa nada, mami. Te queda divina. ¿En serio? No, sí, el blanco te ilumina la cara. Me lo puse porque estoy triste, ¿sabés? Porque no me gustó lo que me hicieron, ¿viste? Acá nunca me quisieron. Todo es muy de discriminar, ¿viste? Como son los policías, ¿viste? No lo soportan, ¿viste? Nunca bancaron tener un gay. Bueno, pero pará, quedate tranquilo, porque no te lo hacen a vos. Me lo hacen a mí. Esto no es un tema con vos, ¿viste? Vos lo digás de revo. La verdad que son unos pelotudos los que le hicieron a Marito. Yo no puedo creer. No importa. Es que si no me quieren, no me quieren. Yo no voy a andar mendigando. Marito, 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 para, para, para. Bajemos 40 cambios, ¿viste? O sea, estuvieron como unos boludos, pero vos a la fiesta vas a ir. Yo te lo prometo. No, que yo no voy a ir, porque a mí no me importa la fiesta. Vos sabés en el mundo gay las fiestas que tenemos. Nosotros vivimos de fiesta en fiesta todo el tiempo. A mí lo que me molesta es que me discriminen. Eso es lo que me duele. No, pero ¿sabés qué? Vos vas a ir a esa fiesta y yo te voy a acompañar. Aunque se parezca a Franco, no me importa nada. No, pará, Patricia, vos no podés ir a la fiesta. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Por qué es peligroso? No, yo estoy harta de vivir escondida. Se parece, Franco, capaz que tenemos suerte y lo agarran. No, se te hace miedo. Vamos a estar en un restaurante o en algún boliche. Está todo abierto. Todo el tiempo puede hacer lo que se le cante el culo. Dejate de joder, Patricia. No podés ir. No podés. Además van a estar todos en pedo. Nadie te va a estar cuidando. No, no vas a ir. Vos sí. No, yo no voy a ir. Vos vas a ir a la fiesta. No, ¿sabés por qué no voy a ir? Porque ¿sabés lo que me van a hacer? Me van a sentar en la punta de la mesa y me van a tirar con panes y con... No. Mira, en vez de ser el pato de la boda voy a ser el puto de la boda. Yo no me la banco. No te lo puedo decir, Sandrita. No estás bien. A mí, por favor. Por favor, mami. Me lo sacaron. No lo conozco. No lo pude tocar. No lo pude abrazar. Quiero estar con mi bebé, mami. Por favor. Vos sos madre. Vos entendés cómo es esto. Por favor, mami. Quiero verlo. Decime dónde estás. Yo no te puedo latimar. No te voy a latimar. Mi mamá. Soy lo único que me queda, mami. Esta es mi odontología del San Martín. Gracias, mami. Gracias. Hospital San Martín. ¿Me puede pasar, por favor, con seguridad? Hablo de 099 Central. ¿Verdad? Sí, espero. Gabi. Gabi, te dijeron... Te dijeron que cuando Sandra apareciera te iban a avisar. Aparte, ella piensa que el bebé está en el Gutiérrez. Quedate tranquila. Bueno, sí, pero por las dudas. Sí, espero. ¿Qué te pasa, vos? Nada, por favor. Dígame. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Has callado de tener los ojos irritados. No, no. Tengo alergia. Alergia. ¿Hola? Sí, habla la oficial Valentini de 099. ¿Me podés decir, por favor, si apareció Rinaldi? ¿No? Bueno, cualquier cosa me llamás a la brigada o al móvicom, ¿ok? Gracias, Rinaldi. Chao. Él está sola. ¿Qué te pasa? ¿No ve que no hay nadie? No podés bajarla, vos podés disimular. ¿No te enseñaron a disimular en cuarto grado? Sí, ¿qué te pasa, Rinaldi? ¿Le dijiste a Laurita? ¿Qué? Lo de la despedida del soltero. No lo digas. Ah, te olvidaste. ¿Y para qué vamos a organizar la despedida del soltero? No va a ir el Galancete, no va a ir Laurita. ¿Qué vamos? ¿Y nosotros? ¿Justo? No vamos a poner a llorar todos. Pero escúchame, ¿cómo que no va, Melina? ¿Por qué no va? Sí, pero ¿por qué? Tum, tum, la boca. Se me aflojó la dentadura y se me voló. Nada, ya lo voy a asociar. No sé si se pelearon o algo. No sé si están peleados porque está medio mal. ¡En este novelón! Se juntan, se pelean, se juntan, se pelean, se juntan, se pelean, se pelean, se pelean. Bueno, ¡ah! ¿Por qué no le avís a vos a Laurita? Estoy con muchas cosas, bien. ¿Qué querés? Estoy con la loca a la cabeza, estoy con Sandra. O sea, no sé, no... Bueno, y yo que tengo la boca floja, estamos los dos en problemas. Yo no lo voy.